En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre, es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Francisco Carielo. Es el secretario de Organización de Un Nuevo Tiempo en el municipio de Carilubano. Bienvenido, Carielo, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Henry, por invitarnos. Buenos días a la distinguida audiencia de esta prestigiosa emisora. Sí. Quería, la última vez que lo entrevisté, yo le decía que Un Nuevo Tiempo estaba como un tanto silente, ¿no? Y considero que se ha mantenido así. Sin embargo, últimamente hemos visto el discurso de Manuel Rosales que en principio la intención de votos de la oposición de cara a la elección presidencial o a las primarias en todo caso era Manuel Rosales quien la encabezaba. Hoy en día la encabeza María Corina Machado y es secundada por el conde del Huacharo. Pero se ha habido como una especie de un silencio por parte de Un Nuevo Tiempo. Sin embargo, recientemente Rosales hablaba de un posible acercamiento con el gobierno, es decir, de dejar a un lado lo radical, la lucha frontal, como que buscando más bien una conciliación nacional. ¿Cuál es el camino a seguirse en Un Nuevo Tiempo? Bueno, no es realmente un acercamiento al gobierno, yo creo que es un acercamiento más bien al pueblo venezolano, a todos. Sí, claro, me refiero a todos. Él está como que amortiguando el discurso. El discurso se ha amortiguado en los últimos meses, en el último año más bien. Y yo creo que es más bien buscando incluir a todos, incluir tanto a los que todavía creen en ese socialismo del siglo XXI, que es un grupo pequeño, incluyendo a los venezolanos que también ya están hasta cierto punto cansados de esta lucha de tantos años y quieren seguir su vida, quieren seguir el camino. Claro, hay que ver también y respetar cuál es la opinión que va a tener el pueblo venezolano con respecto a todas esas posturas. Ninguna es equivocada, porque realmente un país necesita el esfuerzo de todos. Pero es necesario que recuperemos la motivación de Venezuela. Yo veo eso como algo muy importante. ¿Qué es lo que va a recuperar la motivación de Venezuela? Las primarias. Quien salga elegido en las primarias es la persona llamada a recuperar la emoción de Venezuela. Aquí nosotros no estamos por candidatos en particular. Evidentemente tenemos una ideología política, evidentemente tenemos líderes dentro de nuestras organizaciones políticas, pero ante todo y ante nada es Venezuela. Yo estoy seguro de que una vez que se terminen, que concluyamos las primarias, se elige al candidato que va a comandar a la oposición contra Nicolás Maduro o contra quien sea que envíe el chavismo para seguir manteniendo este proyecto nefasto, nosotros vamos a salir airosos y vencedores sobre esa gente. Las condiciones que hoy en día presenta Venezuela no son las del 2013, no son las del 2015. Hoy el pueblo de Venezuela está volcado íntegramente a sacar a este régimen. Y el gobierno que hoy está en el poder, el desgobierno que hoy está en el poder, ellos están al tanto de eso. Los números que manejan ellos son los números que manejamos nosotros. Y están perdidos. No tienen oportunidad. Pero nosotros tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantenernos fuertes. Sabemos que a veces la democracia tiene puntos débiles, cosa que este desgobierno ha demostrado que no tiene, porque maneja todas las cosas de manera vertical, como una línea, como si fuera una estructura militar. Nosotros, por nuestro pensamiento horizontal, por las diferentes maneras de pensar de las organizaciones políticas, podemos tener en algún momento algún punto de desencuentro, de sentimiento, pero nada que sea irreparable, nada que sea irreconciliable. Yo estoy seguro, líder, que vamos a tener que llegar a ese entendimiento y que Venezuela va a ganar con todo eso. Sí, en parte tienes razón, pero también recordemos que Rosales es un político, un político de la vieja guardia, sabe de política, por supuesto los políticos deben estar hechos para negociar, no sé, una característica de los políticos. Repito, él, en un principio, hace un buen tiempo, un año atrás, qué sé yo, Rosales encabezaba las intenciones de los que quieren participar por medio de la oposición para la presidencia. Hoy en día la encabezada María Corina, María Corina tiene, recordemos que María Corina no hace falta recordar, María Corina tiene un discurso radical, radical contra el gobierno, y por eso me imagino que se ha mantenido en la palestra y encabezado las encuestas. El Conde del Huacharo, yo no le veo al Conde del Huacharo haciendo un gran trabajo, tampoco, me imagino que al Conde del Huacharo le están haciendo los dirigentes que tiene aguas abajo, le vienen haciendo el trabajo, yo no veo al Conde del Huacharo discurseando ni vendiendo su candidatura, a él como tal. Me imagino que Rosales, al ver, el despunte o la ventaja que está sacando María Corina Machado trata de llevar un discurso distinto, un discurso conciliador, a ver si retoma esa intención de voto que hace unos meses atrás tenía. Me imagino que lo hace con esa intención. Claro, claro, claro. Es muy posible. Yo pienso más bien que él está en estos momentos en un punto de estrategia. Un nuevo tiempo maneja encuestas, no las encuestas que son financiadas por el régimen o quien fuera, que a veces te las publican de manera loca y te presentan a fulano tal encabezando y tú sabes por los números que tú manejas que eso es mentira. ¿Entiendes? Pero yo pienso que más bien él está midiendo los tiempos, está analizando de manera concienzuda, de manera metódica cuál es la estrategia a seguir. Si no ha tomado una decisión hasta la fecha es porque está planeando o lanzarse en estos días o hacer una alianza que pueda ayudar a catapultar a un nuevo tiempo a la victoria. O sea, es su obligación como jefe de la organización política a la cual pertenecemos nosotros. O sea, yo no dudo que Venezuela va a ser primero, Lidia. Yo no dudo que Venezuela va a ser primero. Pero independientemente de quien sea el ganador, un nuevo tiempo lo va a apoyar. Porque hay una tesis del gobierno, del gobierno, de que por eso hemos avisado Cabello lanzando cosas, diciendo cosas. Pero el gobierno tiene una tesis de que el candidato de la oposición no va a ser electo por las primarias, sino que lo van a imponer los gringos y que ya el candidato que los gringos han pedido es Manuel Rosales. Bueno, líderes... ¿Tienen esa tesis ellos, la gente del gobierno? Bueno, líderes, eso son también muchas especulaciones. Especulaciones. Hasta el momento nosotros tenemos en cuenta las primarias y sabemos que de ahí va a salir el líder de la oposición. Recuerda algo, o sea, Venezuela no es propiamente este régimen, no es un régimen que sea pleno en libertades. Aquí hay presos políticos, aquí tenemos que cuidar a veces hasta lo que decimos en la televisión. Hablamos en plural, más no en singular. Tenemos que cuidarnos de una ley que ataca si tú incentivas el odio. O sea, hay muchas variables, hermano. Yo pienso más bien que a la larga vamos a tener que llegar a un entendimiento común para poder salir adelante y avanzar por Venezuela, hermano. ¿Después de las primarias? Después de las primarias. Mira, se pueden dar muchos escenarios. Tú sabes que no es la primera vez que inhabilitan a alguien. No estamos en un país con libertades plenas. Ojalá eso no pase y ojalá se respete la voluntad del pueblo de Venezuela. Porque sería nefasto para el país un escenario de ese tipo, donde se llegara un candidato de consenso cuando eso no es lo que pide Venezuela. Sería un escenario triste, pero también eso está dentro de las probabilidades. No estamos en libertades plenas como quisiéramos. Esa es una realidad. Si no, mire el escenario de Varinas, lo que pasó en Varinas. Porque a ellos no les convenía, hicieron lo que hicieron. Le salió muy mal, por cierto. Le salió muy mal. Le salió peor. Peor de lo que ellos creían que le iba a salir. Pensaron que iban a engañar al pueblo de Venezuela o al pueblo de Varinas, más bien. Y le salió el tiro por la culata. Y antes de ellos hacer cualquier jugada, cualquier movimiento, creo que ese espectro, esa radiografía les va a venir a la mente. Les va a venir a la mente. Incluso hace unos días atrás, creo que fue Jorge Rodríguez o uno de ellos del chavismo, yo me sorprendí. Empecé a disparar con el verbo, contra los candidatos de la oposición, incluyendo a Rosales, que prácticamente no lo habían tocado. Claro. Y siempre lo van a hacer, y lo van a hacer contra todos los líderes de la organización. Rosales está habilitado, incluso Rosales es el comandor del Estado Zulia. Claro. Ejemplo, si Rosales llegara a ganar las primarias y lo llegaran a inhabilitar, caramba, sería el colmo. María Corina Machado estuvo inhabilitada por un año y eso fenició hace rato. Sin embargo, me lo decía la otra vez acá Gregorio Goyo Garaterol, que en el CNE al momento de inscribir la candidatura de María Corina, hay como especie de un código rojo que no le permitiría inscribirse. Me lo decía también el jefe de la, el presidente de la Junta Regional de Primarias, de acá de Facón, Wilmer Pereira, me decía lo mismo, que María Corina tiene como especie de un código rojo en el CNE que al momento de inscribirse no le permitiría inscribirse. Pero es una cuestión que ya debiera estar resuelta. El Estado, sin que nadie se lo exige, debiera resolver eso. Ahora, yo llegando a ese escenario de que el gobierno llegara a inhabilitar a algún candidato, sería el colmo. Y sería echarle leña al fuego porque el pueblo le está pasando bastante mal. Aquí Venezuela quiere un cambio urgentemente. Claro, sí, ya quiere un cambio. Eso es cierto. Urgentemente. Están sedientos. Es más, al 2024 está lejos. Hay que respetar los tiempos porque así lo exige la Constitución. Pero de aquí a 2024, caramba, cuánta gente se habrá muerto de hambre en ese proceso. ¿Cuántos venezolanos se habrán ido del país de aquí a 2024? Claro, claro. No, es así, es así. Pero repito, caramba, yo sé lo que significa este gobierno, pero sería el colmo que llegaran a inhabilitar a algún candidato. Porque recordemos que el caso de Capriles, que es el candidato de Primera Justicia, está inhabilitado. Pero que inhabiliten a uno que esté habilitado, caramba, sería el colmo. Mira, dicen que uno nunca debe adelantarse a los acontecimientos o ver al futuro y preocuparse por cosas que pudieran pasar. Pero por la experiencia que tenemos, no podemos dejar nada por descartado. Así como el régimen ha preparado el plan A, el plan B, el plan C y hasta el plan D para mantenerse por más de 23 años en el poder, 24 prácticamente. Bueno, la oposición tiene que hacer lo mismo, líder. Tenemos que prepararnos para eso también. No es solamente decir, vamos a ganar esto o tomar esto. No, tenemos que acometer esto unidos y preparar una estrategia unidos y analizar y adelantarnos en un momento X a todos los golpes que nos va a dar esta gente. Ellos no van a entregar el poder porque nosotros se los pidamos. El poder hay que arrebatarlo, líder. Y hay que arrebatarlo dentro de la vía legal porque no tenemos otra manera, pero con firmeza, con ponderación y con una estrategia. No con una, con varias. Ok, bien. Hacemos el corte comercial. El regreso que tenemos conversando con Francisco Carielo. Es el secretario general de, secretario de Organización de Un Nuevo Tiempo en el municipio de Carilubán. En tres puntos fijos de opinión a través de Falconía. No se parten ya. Regresamos. Qué bien, líder. Gracias. Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí. ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía conversando con Francisco Carielo Secretario de Organización de Un Nuevo Tiempo en el municipio de Carilubana. Y a todas estas, Carielo, ¿cómo evalúa usted el desarrollo en este momento de la primaria? Va avanzando bien, líder. Ahí, claro, como es la lógica hay sus confrontaciones internas porque cada quien defiende a su candidato o defiende al que al que ellos creen que es la mejor opción y la defienden con firmeza y por supuesto también hay uno que otro ataque pero nada fuera de lo común nada fuera de lo común porque eso siempre ha existido cuando tú defiendes con pasión algo que te importa algo que tú crees que realmente es la opción que necesita Venezuela para catapultar para catapultarla como un cohete a la luna hermano tú la defiendes con fuerza y si tú ves algo que no te gusta por el que oponía también lo critica siempre ha sido así pero lo único que yo rescato es la democracia aquí hermano en estas elecciones que vienen en el 22 hermano nosotros vamos a salir airosos vamos a salir unidos y en el nombre de Dios vamos a salir victoriosos contra este régimen vamos a cometer este régimen con toda la fuerza y en la mayor unión posible ¿pudiera ser torpedeada el proceso de primaria por el gobierno? ah bueno líder es lo que estábamos hablando hace un rato estamos hablando hace un rato no estamos en un régimen que sea de libertades plenas estamos el régimen se ha manejado también que tú no puedes decir que aquí hay una dictadura tampoco puedes decir que aquí estamos en un estado completamente libre de derecho de estado de derecho porque hay presos políticos como te digo nos tenemos que controlar a veces de cosas que decimos tenemos que hablar en plural más no en singular tenemos que hacer un montón de cosas que si si tuvieran un estado de derecho pleno completamente yo estaría despotricando a nivel personal de quien fuera pero de que manera pudiera el gobierno torpedear la primaria bueno líder ellos siempre buscan una vuelta yo pero que pudiera ser a través del CNE que ya el CNE o sea la Comisión Nacional de Primaria ha pedido ayuda al CNE en cuanto al registro electoral permanente los centros de votación han sido claros este sin plan república eso lo decide la Comisión Nacional de Primaria por supuesto no hay plan república si el CNE diga que debe ir un plan república o pudiera también ser a través de algunos otros candidatos que la oposición o que la plataforma unitaria o que la Comisión Nacional de Primaria no quiere que participen y ellos quieren participar o de que otra manera pudiera entonces torpedear el gobierno la elección primaria pero yo como te digo a ellos no les conviene mucho hacer eso no les conviene mi escenario como te digo pero que les conviene aquí todo el mundo sabe que de la primaria va a salir el próximo presidente tú sabes que la democracia como comentamos hace creo que en el programa pasado también tiene sus debilidades y tú te habrás dado cuenta que de repente habrá candidatos dentro de la misma oposición que le gustan más al régimen que otros porque se sentirían un poco más identificados en qué sentido de que tendrían una posición más ponderada en contra de ellos porque el detalle es que esta gente este régimen se aferra al poder de manera de manera firme de manera como si fueran las garras de un águila y lo mantienen trincado así porque en el fondo ellos tienen miedo tienen temor mi líder tienen temor a todas las represalias y a todo el castigo que les va a venir encima el día que pierdan el poder entonces evidentemente ellos en algún punto estarán soñando con algún tipo de negociación política en alguna salida donde ellos puedan salvar parte de Lala y no terminar en una discúlpeme y no terminar en una mazmorra eso es lo que lo que ellos deben estar pensando y tú ves que si hay ciertos candidatos que de repente pudieran ellos influir en ese o de repente darle algún tipo de ayuda para que puedan hacer este rifa para que puedan llamar gente para poder tomarse fotos buscando la manera de restar votos porque uno entiende todos esos periquitos porque eso es lo que está buscando el régimen la democracia tiene esas debilidades porque ojos vemos pero corazones no sabemos yo puedo identificarlo me explico pero la mayoría de la gente el que no está dentro de la parte política muchas veces no lo ve eso que al pueblo al pueblo muchas veces lo han engañado con nada y por eso hemos sufrido esta debacle de estos últimos 24 años porque llegó una persona ofreciendo villas castillos un lenguaje bonito promesas hermosas igualdad y todo lo demás pero no te dijo nunca como lo iba a hacer o sea que él iba a hacer pero no te explicó como iba a formar en la estructura como le iba a dar forma a eso para sustentar esas palabras enos aquí hoy en día ¿entiendes? entonces hermano yo aspiro y espero que lo mejor que salga lo mejor para Venezuela y que la gente pueda tener la discrecionalidad de escuchar de escuchar a la gente buena a la persona que hable con sinceridad y que si no entiende mucho de política o de repente no le gusta lo que fuera por lo menos le dedique uno o dos minutos y escuche a esa persona que esa persona lo va a guiar por el buen camino yo sería incapaz mi líder de decirle una mentira a mis amigos yo sería incapaz de eso no lo haría si ahora cariño de quien depende el éxito de la primaria depende de los partidos políticos que conforman la plataforma unitaria de la comisión nacional de primarias o depende del ciudadano o depende de ambos depende de todos depende de todos porque necesitamos la asistencia si no tenemos la asistencia estamos mal pero si no tenemos la credibilidad estamos mal también porque si la gente no te asiste a votar es porque no eres creíble te está dando un voto castigo ¿entiendes? entonces hay que ver ¿pero castigando a quien? entonces quien tiene la credibilidad ¿pero castigando a quien? en todo caso ¿quien merece más castigo aquí en Venezuela? ¿el gobierno o la oposición? no, no el gobierno lo merece más pero no hemos producido los resultados ok eso es lo lamentable pero no es propiamente culpa de la oposición si tú eres opositor y castigas a la oposición no votando por la oposición estás votando automáticamente por el gobierno así mismo es así mismo es hay que ir a votar hay que ir a votar pero también hay que ir con un discurso creíble hay que ir con un discurso que emocione a la gente un discurso que devuelva las calles al pueblo de Venezuela yo yo veo en las condiciones como está hoy en día punto fijo que son las 3 de la tarde y tú ves que tú estás muerto acabamos de hablar de lo del 1 de mayo fuimos al evento del 1 de mayo marchamos y todo lo demás y estábamos las mismas caras eso a veces deprime porque precisamente tú dices estamos luchando estamos echándole pichón no nos hemos entregado hermano no se entregue aquí se avanzó mucho con lo con lo del gobierno interino lo que pasa es que no es tangible al pueblo de Venezuela porque son cosas que se hicieron afuera nosotros le hemos retenido le hemos retenido recursos hemos retenido recursos a las repúblicas que se cogió esta gente y se lo tenemos trancado los hemos los hemos acorralado los se han llevado hasta 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 Bruselas hasta La Haya a todos lados a juzgados internacionales ha habido avances lo que pasa es que Nicolás Maduro sigue en el poder el pueblo venezolano sigue chupándose una concha de mandarina sigue todo el mundo pasando trabajo y no han dejado de salir del país huyendo de este desastre entonces para ellos no es tangible los resultados al no ser tangible el líder eso también nos ha castigado en las encuestas bueno Maduro en el poder porque dio algunas oportunidades en que la oposición no ha querido participar en la presidencial por eso Maduro ganó una elección fue casi solo porque esa fue la estrategia que decidió la dirigencia nacional fue una buena estrategia bueno ahí está pero fue una buena estrategia en su momento la gente pensaba que era buena bien hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Francisco Carielo secretario de organización de nuevo tiempo en el municipio Carilubana este es punto pico de opinión a través de Falconia no se aparten ya regresamos y 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 Gracias por ver el video. 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 De la boca para afuera, tenemos años en eso, eso no va a avanzar de ahí. Yo me pongo a pensar, debe ser después de 2024, después de la elección que viene la prosperidad. Es posible, es posible, sí, pero que uno puede decir ya que no se haya dicho, el descaro de esta gente no tiene nombre, no lo tiene. Sí, por cierto, a lo mejor se lo comenté a usted y lo he hecho comentario varias veces, ¿no?, de que por lo general los eslogan de algunas campañas, de algunos candidatos, tiene que ver con la calidad de vida, plata en el bolsillo, en fin. Eso va de frente, ¿no?, contra la miseria que representa el gobierno, ¿no?, ese debe ser el discurso. Claro, el discurso, el discurso real tiene que ser el de prosperidad, ese es el correcto. Porque definitivamente vivir en la miseria como está viviendo la mayoría del pueblo venezolano no debería ser pendientes de una cola, pendientes de un bono, pendientes de la cola del gas, pendientes de todas esas cosas que deberían ser dadas por hecho. O sea, que tú no tendrías que preocuparte por eso, sino que sencillamente deberías preocuparte por trabajar, deberías preocuparte por emprender, por luchar, por levantar el país, por transformar el país y hacerlo crecer. De eso tiene que preocuparse los seres humanos, nosotros deberíamos preocuparnos por eso, no por cosas cotidianas que deberían llegar a nuestra casa facilitada y no torpedeadas como hace esta gente. Hermano, mire, cuando llegó al poder este régimen, aquí había un millón de empleados públicos y sin embargo la gente aquí trabajaba y ganaba buen dinerito, tenía platica también en el bolsillo, todos teníamos plata en el bolsillo todo el mundo, es la verdad. Aquí me hablan de una bolsa, yo vi lo que era el comisariato, vi lo que era todo eso, vi la grandeza de Venezuela, como la viste tú y la vimos mucho que somos ya gente de más de 40 años, nos vimos la grandeza de este país, a mí no me pueden comprar con eso, a mí no me pueden engañar, ni a ti tampoco, no pueden hacerlo hermanito. Este país es más grande que eso que ellos nos quieren pintar. Ahora tenemos más de 4 millones de empleados públicos y ¿qué le pagan a esa gente? Nada, los tienen matándolos de hambre, los están matando de hambre para tenerlos arrodillados, para tenerlos dependientes, para no tenerlos empoderados. Pero eso también es peligroso para el gobierno porque, yo lo he dicho aquí otras veces, si a los empleados públicos les da la gana de paralizar el país, lo paralizan. Líder, pero... Lo pueden paralizar, o sea, el Estado se vendría abajo, se vendría pique. Pero están contra la pared también, están condicionados, están heridos, están con el estómago pegado al espinazo, están en una situación psicológicamente... El estómago pegado al espinazo te puede llevar a actuar, te puede llevar a actuar. Por supuesto, por supuesto, pero es que no solamente es a nivel del estómago, es a nivel también, vamos a decir, a nivel cerebral. O sea, hay un golpe psicológico contra la gente, disminuido completamente, aterrorizado, atemorizado. Hay que vencer, yo aplaudo el esfuerzo que han hecho los profesores, todos estos, los profesores y maestros estos últimos meses. Un esfuerzo, lo hablo, un esfuerzo tremendo que han hecho, han movido su músculo. Pero claro, están agotados porque son gritos al viento. Porque esta gente, este régimen no escucha, porque ellos lo que les interesa es eso, tener a todo el mundo, a los profesionales, a los no profesionales, tenerlos de rodillas, ganando miseria. Hermano, yo llamo a todo el mundo a votar, a votar masivamente. Yo no vine aquí para promover a nadie en particular. No he venido a promover a nadie. Yo vine aquí a promover el voto. Vote, vote con su corazón. Vote por Venezuela. Nosotros los necesitamos a ustedes. Venezuela los necesita hoy más que nunca. No los necesita echado en la casa, no los necesita triste, no los necesita desmotivado, los necesita empoderado y resiliente más que nunca, para que podamos salir de esta desgracia en la cual caímos lamentablemente. Tocó dar la lucha, tocó empoderarse. Los llamo es a eso, los llamo a creer en ustedes. Ahora, Carielo, pero Rosales todavía no ha dado el paso al frente, todavía no ha dicho Rosales, yo soy candidato a las primarias. No, han amagado con la juventud que quería que él se lanzara, pero no ha dicho nada. Todavía se está esperando cuál va a ser la línea que se tome en el partido. Se espera línea. O sea, lo más probable es que puede que no participe, entonces. No lo sabemos. No lo sabemos. Él dijo que quien tenga cañones que los cuente. Eso suena a sus palabras y evidentemente nosotros contamos que de repente él sí vaya a participar o apoye a alguien dentro de esa, dentro del grupo de... En todo caso, ustedes están esperando alineamiento nacional y punto. Usted hace lo que su partido les indique. Estamos esperando los alineamientos nacionales. Estamos esperando los alineamientos. ¿Puede que no vaya a Rosales y apoyen a otro candidato opositor? Es posible, es posible que no vaya a Rosales también. O sea, posiblemente... Eso está dentro de lo que se está, dentro de lo que estarán hablando, me imagino yo. Posiblemente apoyen a María Corina. Bueno, no lo sabemos, mi líder, no lo sabemos. Mira, en política no hay nada escrito. Así es. No hay nada escrito, no lo sabemos. No lo sabemos. Lo que están hablando ellos lo están hablando a otro nivel. No lo estoy manejando ni yo, ni usted, nadie. Lo están hablando ellos arriba. Me imagino que para eso son las encuestas internas que está haciendo el partido. Me imagino que por eso la ponderación y el no pronunciarse todavía. Y ese estudio y esa vuelta para decir si voy o no voy. Y mantener a todo el mundo a la expectativa. Es parte también de ese estudio. Ahora, yo no sé si... A mí me da la impresión de que el G4, llamado G4, que fue muy criticado. Ahora se transformó la llamada Plataforma Unitaria, pero yo me parece que los cuatro partidos como que están un poco debilitados, ¿no? Incluyéndolos a ustedes en un nuevo tiempo. Bueno. La Nostra Popular, Primera Justicia, usted, Sación Democrática, que están un poco debilitados. Hay muchos años de lucha y de falta de resultados tangibles. No de resultados habidos. Hemos tenido resultados. Lo que pasa es que no son tangibles al pueblo de Venezuela, porque evidentemente Nicolás Maduro sigue en el poder. La gente sigue pasando hambre y miseria. O sea, se siguen yendo los venezolanos. Así es. Siguen yéndose. O sea, no hemos logrado frenar eso. Y lo que percibe el pueblo, lo que percibe él de a pie, es que no hay el resultado que él está pidiendo. Pero evidentemente, si hay un costo político que la dirigencia nacional tiene que asumir y que de repente los puede castigar en la encuesta. Eso no significa que algún candidato del grupo, del G4, pueda salir avante, pueda vencer. Nadie está diciendo. Pero ciertamente, en este momento, la encuesta no favorece. No favorece producto de eso. Es por el costo político. Y claro, imagino que eso también tiene que ver. Porque, recordemos, la encuesta de la cabeza de María Corina y el conde del Bocha, lo que no son probablemente de la plataforma unitaria. También pudiera ser eso. O sea, yo partido político me echo para atrás y bueno, y le doy rienda suelta a lo que está en el escenario. Bueno, si ellos ganan. Pudiera ser eso. Pero tiene a favor las estructuras de los partidos, que son poderosas, son fuertes. Eso también hay que reconocerlo. Yo reconozco el trabajo de todas las organizaciones políticas porque tú te das cuenta que hay músculo. Habrá algún candidato de los que se presenten en estos momentos que las encuestas no lo ayudan en nada. Ejemplo, Carlos Porperi. Pero hay que reconocer que Acción Democrática tiene un músculo político importante. Y lo demuestra porque Estado por Estado donde va Acción Democrática es un partido que hay que respetarlo a nivel estructural. Porque te demuestra que tiene el músculo político. Y los resultados que vaya a obtener, bueno, ya son coyunturales. Eso es otra cosa. Los resultados que pueda obtener Próperi son coyunturales. Pero Acción Democrática después demuestra que todavía es una fuerza política a tomar en consideración. Así es. A pesar que intentaron desaparecer de la arena política. Se ha mantenido el partido. Sí, sí. De las cenizas emergió Acción Democrática. Sí, sí. Bueno, el partido de tradición muy antiguo. Sí. Muchos años. Aunque no tiene la fuerza que tuvo anteriormente, pero aún le queda la capacidad de organización. Como todo. Tiene capacidad organizativa. Eso hay que reconocerlo. Sí. Pero el resto de los factores también de ejemplo, yo los veo un poco disminuidos. No sé, repito. No sé si es que, como se creó la plataforma unitaria, imagino que con esa intención, de que no fueran solamente cuatro partidos a los cuales le tiraron muchas piedras. Porque en todo caso también tomaron decisiones erradas. Decisiones erradas que han contribuido con que Maduro se mantenga en el poder. Han habido aciertos, como te digo, han habido aciertos, aciertos y grandes aciertos. Pero tampoco uno puede negar los errores que pudieron haber cometido. O sea, que es perfecto. El problema, es como te digo, y lo vuelvo, lo repito. La democracia tiene debilidades. Tiene debilidades. Y parte de las debilidades es esa estructura horizontal que conforma la democracia. Donde todos pensamos, en un momento X, diferentes vías, diferentes caminos para conseguir un resultado. El régimen no tiene ese problema. Por eso es que la dictadura para sacarla es difícil. O sea, los regímenes autoritarios a nivel mundiales, porque todo es vertical. Es una línea que envían de arriba abajo y todo el mundo amén. Amén. Aquí estamos hablando de cinco, seis cabezas visibles dentro de la oposición y todo el mundo tiene ideas. En la oposición ha pasado eso también, por eso fue muy criticado el REC 4. Porque cuatro partidos políticos decidían lo que debe ser la mayoría. No, pero es que ahí dentro de todos, todos hablan. Todos miembros opinan. No es que vamos todos por el mismo canal. Ahí se llega a un consenso. Ahí funciona la democracia. En el REC 4 funcionaba la democracia. Porque no opinamos, podemos tener este punto de desencuentro. Pero tenemos que llegar a una decisión, una decisión que sea en beneficio del pueblo venezolano. No, pero tomaron decisiones erróneas. Bueno. Las tomaron decisiones erróneas. Que es perfecto en la vida, líder. Ok, bien. Hacemos el corte comercial. Nada. Regresamos con nuestro último segmento, conversando con Francisco Carielo, secretario de Organización de Nuevo Tiempo en el municipio Carilubán. Este es punto fijo de opinión, a través de Falconía. No se aparten. Ya regresamos. Vamos. 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 La amistad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. ¿Cree que es necesario el diálogo? Ese diálogo en México, donde sea, entre la oposición y el gobierno. Si ellos no están soltando esos recursos y no están cumpliendo la palabra, es porque el régimen tampoco la ha cumplido. Así de sencillo. Bueno, pero acordaron eso en México. Eso lo acordaron en México. Ah, pero por algo no se lo están dando porque sencillamente, líder, esta gente no ha dado un avance propiamente dicho hacia conseguir las condiciones necesarias. Pero es posible que nunca consigamos todas las condiciones completas por la situación en la que se encuentra hoy Venezuela. Y lo que hablamos anteriormente, esto no es un régimen que sea completamente pleno de libertades. Pero si tú no muestras la voluntad, tú no muestras que esto va a caminar de otra manera, ¿cómo tú pretendes que a ti te abran las manos de par en par? Es como dice, bueno, dando y dando, dice, ok, vamos a echarle pichón a esto y con aquello, pero muéstrame tú que tú tienes la voluntad de que esto camine y vayamos adelante para solucionar el problema real del pueblo venezolano. No son esos 3 mil millones de dólares. No, eso no es nada. Eso para lo que sea, para el saqueo que ha hecho esta gente aquí, el desastre que han provocado, eso no es nada. Eso no es nada. La solución real pasa por tener las condiciones para que de manera armónica, de manera simple, tranquila y sencilla, podamos tener una transición a la democracia donde ustedes, señores, abran el paso, sigan su camino y podamos seguir con nuestra vida y la vida de toda Venezuela y podamos recuperar a los hijos que se nos fueron de este país y podamos de vuelta darle prosperidad al pueblo venezolano. Ellos son la piedra de tranca. La piedra de tranca son ellos. No es la oposición ni nadie. Es el régimen que ha provocado todo este desastre. Entonces, si tú no das los pasos para que nosotros podamos avanzar, para que el pueblo de Venezuela pueda avanzar y seguir con su vida, bueno, que es todo lo que tú pretendes. Eso es pura diatriba política, pura cuestión. Lo mismo de siempre, echarle la culpa a esto, echarle la culpa a aquello, echarle la culpa a que si el bloqueo, que si el embargo, que si la vaina. No, hermano. Es la misma cuestión. Sí, tú eres bueno porque todo el mundo te torpedea, porque nadie te cumple y todo lo demás. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Y tú qué estás haciendo? Ahora, Carielo, con un nuevo gobierno, después de la primaria y en 2024 la elección presidencial, un candidato de la oposición gana la presidencia de la República, ¿se debe impedir la salida del país de varios funcionarios de gobierno en todos los niveles? Líder, si los organismos encargados, ya autónomos, autónomos, determinarán eso, compañero, y hay que poner los ganchos a alguien, hay que hacerlo. Esa es la verdad. Pero eso no lo va a determinar ni Francisco Carielo, no lo va a determinar tú, no lo determina nadie, ni siquiera el presidente de la República. A eso voy, a eso voy. Porque, mira, líder, porque en un país sano, en un país donde las instituciones funcionan, las instituciones son autónomas, autónomas. Entonces, hermano, si un tribunal determinara eso, compañero, las leyes hay que cumplirlas. Sí, que por el momento es imposible, ¿no? Claro. El próximo presidente de la República tal vez no puede hacer, o sea, porque, yo me imagino que hay que hacer auditorías a PDVSA, a los distintos ministerios, empresas prestatarias de servicios públicos, activos en el exterior, hay que abrir auditorías y eso es un proceso largo, digo yo. Primero hay que devolverle la autonomía a las instituciones. Sí. Eso es lo primero. Porque, ¿de qué te vale a ti hacer auditorías y hacer estos y hacer a otros? Si todo está viciado. Ninguna institución es autónoma, propiamente dicho. Todas tienen un interés en algo y sabemos cuál es. ¿Qué vamos a estar haciendo nosotros? Bueno, pero el próximo... Debemos devolverle primero la estructura al Estado. Ah, ok, ok. Pero el próximo presidente tiene que sanear al Estado venezolano. Ah, hermano, hay que sanearlo. Tiene que recatar la institucionalidad del país. Claro, la institucionalidad del país y después lo demás vendrá. Ah, pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. El Estado no puede ser un Estado personalista, no puede ser un Estado que a dedo y todo el mundo dice amén, a esto, a aquello, a lo otro, y le manda líneas a todas las instituciones y todo el mundo diga amén. No, no. Cada institución debe ser autónoma, cada institución debe ser independiente para poder ejercer la justicia de la manera como debe ser. Esa es la realidad, hermano. No hay país que no funcione de esa manera. Solamente aquí. Ahora, ¿pero qué tiempo podría llevar ese... recatar la institución del país? Bueno, esperemos que no se tarde mucho. Esperemos que no se tarde mucho. Debería haber la voluntad de todo el mundo. Si tuviéramos de repente un gobierno que, como en otros lados, como en otras democracias, dice no, lo primero que hace todo el mundo es poner el cargo a la orden. En otros países pasa así. No hay gobierno. Pasa los mismos legisladores. Todo el mundo se para y pone el cargo a la orden. Porque podría haber un cambio, hermano. El próximo presidente va a estar en la Asamblea Nacional por un año. Se pudiera dar una junta directiva y dar un giro, no hacia el lado de la oposición, pero sí de parte del chavismo, que mayoritariamente es una Asamblea Nacional chavista, tratar de negociar también con el nuevo gobierno. De igual forma el resto de las instituciones del Estado. Tendrían que negociar. Aquí es una cuestión de negociar tanto el próximo presidente de Venezuela como los representantes de las instituciones del Estado. Yo no veo realmente, y te explico esto aquí, yo no veo que ganando un candidato a la oposición, tengamos una Asamblea Nacional donde la paliza que le vamos a dar ese día, de las presidenciales, el candidato a la oposición le va a echar una paliza al régimen, oye, una paliza monumental, que si tuvieran un mínimo de vergüenza, todo el mundo pusiera el cargo de la orden. Todo el mundo. Pues yo en ellos no veo esa intención, porque tienen tan poca vergüenza que son capaces de que le echen la barría, la arrastrada del siglo XXI y todavía estén tirados ahí, enconchados ahí arriba a ver cómo aguantar hasta el final. Ese es el escenario que yo veo. Bien, Cariño, estamos llegando al final del programa, ¿con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, quiero cerrar el punto fijo de opinión llamando mayoritariamente, haciendo un llamado ciudadano a todo el pueblo del Estado Falcón, a todo el pueblo del Estado Falcón y hasta más allá también donde llegue el programa, que asistan masivamente a votar. Necesitamos su apoyo, necesitamos que ustedes estén empoderados en las calles, necesitamos que recuperar la alegría y la esperanza para poder salir adelante y poder echarle la arrastrada del siglo XXI a este régimen nefasto que nos tocó vivir estos últimos años. Bien, gracias a Francisco Carielo, secretario de la Organización de Nuevo Tiempo en Cariurugana. Ustedes, muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cualquiera para mañana cuando deseen las 10 y hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo hasta mañana y Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!